Los que prometieron cuerpos mejores, de liposucciones y también otros peores De tantos jamones, con mis turís, cicatrices, moretones y dolores Yo no me quiero en plástico, no quiero el culo de otra, quiero el mío tal cual Aquí estamos las mujeres pa' moverlo todo, con el ritmo abdominal Mira como sube mi adrenalina, estoy rociada como con aceite de oliva Soy tu perra, la que no te esquiva, la que te respira, la que te aniquila Ahora que yo te lo digo, tu cuchillo, dejo de mi ombligo Ahora que yo te lo digo, ya verás que, que no puedes conmigo Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón que así te pone bombón Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón pa' que te ponga bombón Mueve el jamón, mueve el jamón, mueve el jamón que así te pone bombón Mueve el jamón, mueve el jamón, mueve el jamón pa' que te ponga bombón Aquí está la perra, la más sucia del planeta Tierra Y me voy pa' que no me digas mentirosa Esta transpiración es cosa sexy y jugosa Yo te lo digo, mi cirujano, esta carne no pasa por tus manos A quemar la grasa, pa' moldear la masa y no ves como pasa Que si soy grosera, que me desespera, sobremanera, ve lo que te espera Y si quieres tener tu espera, pero de veras, es mejor que te ponga la sudadera Soy la que te mueve, antes que lo pruebe Soy la que te enseña y te quita las ventas Soy la que te informa y te tira la bomba Es que estar en forma es mi única norma Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón que así te pone bombón Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón pa' que te bomba Bombón Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón que así te pone bombón Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón pa' que te bomba Bombón Gracias por ver el video.